Demuéstrame lo que tienes bajo el pretende Sago el broche por las noches Sé que no habrá reproche de él Paso pensando en tu perfecta figura Cuando miro a la luna y te imagino un poco más madura Quisiera recorrer el entremedio de tus piernas Para ver el color rosado que posó entre cavernas No vengas que han pasado por ti más Vengas esa colonia de Winnie Me dice que la primera es esta Te pienso en todas las noches en que estoy ebrio Pero no solto el manubrio de dejar rotos los vidrios Y no pierdo el equilibrio cuando tengo tu rostro con libros Y con el líbido dejar nuestros sueños podridos De lo oído con sentido y dolido Sentido de lo fornido que miro al posar de tu brillo Cariño de este podrillo que imagino en tu boca un anillo Acércate un poquito, vamos, yo seré tu cariño Eres tan bella, te llevaré a conocer la más hermosa estrella No dejes fuera, mi corazón llena las más amargas de las estrellas Quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir así Quiero seguir, dejar tus partes alrededor de mi pieza Ocupar de trofeos ya tu degollada cabeza No tomas chitado tu rostro pálido con las marcas de mis dedos en tu cuerpo escuálido Ya pasó lo cálido de tu fragancia Callaste tu grito al arido, calmas mis ansias Hace tiempo que soñaba en verte así Con tus ojos reventados y tu fractura da nariz Así y así, de placer al ver sin vida a otra civil Y su marcada cara maquillada por la cicatriz Confeccionadas con el gris, filo de mi matiz Te convertí en emperatriz, feliz bebiendo de mi cadiz La mejor actriz, te llora a gotas como media triste Lleve al país de pachos manchados y era tu fin Te miro cada vez más fría y en mi cama Mientras pinto con ira tu retrato sobre murallas Con tu mirada rascada, abandonada, abusada Después de noches acechadas te pisaba Se perdió la mirada de cada niño en tu mejilla Ya no me sirve, se acabó la diversión en tus rodillas Comienzo por tus costillas a desarmar todas tus niñas Dejo tus partes por sillas, me gusta porque ya no chillas Eres tan bella, te llevaré a conocer La más hermosa estrella, no dejes fuera Mi corazón llena la más amarga de las esferas Quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir así Quiero seguir Dejar tus partes alrededor de mi pieza Ocupar de trofeos y a tu degollada cabeza Eres tan bella, te llevaré a conocer La más hermosa estrella, no dejes fuera Mi corazón llena la más amarga de las esferas Quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir así Quiero seguir, dejar tus partes alrededor de mi pieza Ocupar de trofeos y a tu degollada cabeza Si, P-K-T-O, Flores de Perro, de la Casta Club Si, la Casta Hope Studio, guacho Esto es de Renca, un poquito más Un poquito más Salud por eso No hay eso, guacho Salud Día, Día